¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video que más para el canal de SlugEatO2 Yo soy SlugFire y bueno gente, pues nada, sean bienvenidos aquí a otro video más para el canal De nuevo se los digo, en el que vamos a estar evolucionando esta elemental de tierra Sí, porque ya la tenemos a nivel máximo Nada más es de darle a ese botoncito que dice nivel y ya la tenemos a nivel máximo Y le vamos a poder activar la fusión, claro que sí gente Y pues también vamos a abrir estos dos cofrecitos que están aquí bien buenos hongos Y a probar la Slug, obviamente, la elemental de tierra al máximo Pero antes de empezar con el video quiero mandarle los saluditos a Ariel, a SlugAgua, a MarDurán y a Matías Cortés Galego Muchas gracias crack por sus comentarios, ¿no? Muchas gracias, ya somos 600 y pico suscriptores Gracias, gracias, gracias Y hoy voy a jugar con el arsenal de Channing y Dalapalma Uf, vaya nombre bro Bueno, que es de solo zanahora, ¿no? Tiene amidas, abundo blanca, zanahora y elemental de tierra Así que lo elegí por eso, simplemente porque tenía el elemental de tierra Y pues por hacer el video pues me servía, ¿no? Así que nada, gente, vamos a solucionar primero que... Ay no, abrí sin querer el cofre Pero bueno, sí, eso era lo que iba a hacer A ver, 9 gemitas, electrocutante, llamaradas, punta de sombra, bien Ahora abrimos el cofre oscuro a ver si nos dan algún Slug Que sería lo mejor 25 gemitas, 3 piedras, elemental de hielo malvado, bruga de hielo Negasombra, Neotox, Marrajo Y nueva Slug, gente Arencorosa, buenísima Hace rato que no nos tocaba una Slug Así que nada mal, una Slug malvadita aquí para este video Excelente, ¿qué más puedo pedir? Y pues nada, ahora sí, vamos a evolucionar aquí A la elemental de tierra Que aquí la tenemos Nivel 20, gente, vamos Nuestra primera elemental al máximo Y pues vamos a activar la fusión, claro que sí 5 mil monedas, bien aprovechadas Y ahí la tenemos, gente La elemental de tierra a nivel máximo Ahí la tienen, ya elemental de tierra Uff, que buena, loco Vamos a colocarla aquí La equipamos porque es la que vamos a usar en arsenal Y que otras Slugs eran Sanadora, Midas y Bundoplanca Bueno, vamos a colocar a Sanadora también con El elemental de tierra Aprovechando aquí la fusión Y también, ¿cuál es la otra? Midas Que aquí la tengo, vamos a subirla de nivel No me importa, a ver, vamos a nivel 13 Y a Bundoplanca A ver, gente, ¿dónde está? Aquí estás Es de solo sanadora Así que es muy poco probable Que me vayan a Que me vayan a qué? Que me vayan a derrotar, ¿no? Muy fácil, no les va a quedar derrotarme Con este arsenal de solo sanadoras Excepto por la elemental de tierra, obviamente Va a ser bastante difícil ganarme, gente A ver Bueno, 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 bueno Me duele la garganta, no sé por qué será Cosa tan rara que me duele la garganta Este oponente es un poquito aburrido Siempre es por eso O sea, es que aunque sea jefe y toda la vuelta Pero Pero no sé Es que Es que Es que Es que no me convence, gente No tira babosas Entonces Se aburre uno mucho A ver Tiro esa Midas Ahí para que me vaya No sé qué me da Midas, la verdad Bueno, me da carga en la Slug Pero Eh, bueno Peor es nada, ¿no? Vamos a ver Vamos dándole aquí Ya casi tenemos la fusión Quiero ver qué tal es la fusión Con la elemental de tierra La tenemos Ahí lanzamos la fusión 349 vidas se quedó A nadita O sea, ¿qué pasó ahí? Vamos a tirarmos esto Y ya con eso deberíamos ganar Claro que sí, gente Ganamos el primer duelito Del video Nada mal Con la elemental de tierra máximo O sea, no me lo puedo creer Y nos dan aquí Un cofrecito Más 20 Eh, gemitas Que me sirven un montón Ya casi Ya casi, gente Ya casi se viene Opening de cofres Elementales O Eh Oscuros O los que sea Pero ya casi tenemos las 2000 gemas Que necesitamos Para abrir bastanticos cofres Y hacer un videito de esos 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 que son bacanos, ¿no? A ver Vamos a jugar ahora contra Estragus El de los chicos Chicos duros Pa Que no sé por qué siempre me da Bueno, es que me da risa Es que Es que como es Es que ese diseño tan god Que tiene Tan chistoso Mejor dicho A ver Lanzamos aquí esta Que no sé ni por qué Lo hice viendo que venía Su ariete Pero no pasa nada Estoy un poquito Nervioso Nada más Vamos a hacer esta combinación De cruz Listo Lanzamos esta A nivel máximo A la mundo planca También Claro que sí Vidas Bien Me anda Me anda Distrayendo mucho Con su ariete Es por eso Que no hace daño Pero Tenemos sanadoras Así que ¿Qué más se le puede pedir A la vida? Aquí no nos van a ganar Tan fácil, gente Aquí no nos van a ganar Tan fácil, gente Imposible Con toda esa poca zanahora Es muy difícil Que me quiten vida A ver Nos da un cofrecito Bastante básico Tristemente, gente Tristemente A ver Abrimos aquí con una gemita Bien Y vamos Ahora contra el peloncito Si no estoy mal A ver Claro que sí El señor Brudi El típico del canal El que si falta No sé qué puedo hacer yo Me pongo Me da depresión No sé, gente Algo me tiene que dar Porque este siempre Tiene que aparecer En mis videos El señor Brudi Que no lo quería Pero ahora sí Porque siempre Se aparece Para regalarme La partida Pero igual Uy, ese Pensé que mirad Le iba a ganar Pensé mal Porque No pasó Jefe Mira Fuiste una buena Una buena Vavos Te extrañaré A ver Ya casi tenemos La fusión Damos Aquí no más Pensamos A ver Que creo que se alcanza Sí No alcanzó Ahí me protejo Con el escudo De la elemental De tierra Y ganamos Al señor Peloncito Al calvito Claro que sí Claro que yes Y aprovecho Este momentico Este minuto Este minuto Ahí con 47 segundos Para que Pues para decirle Que si no han dado Su like Ya saben Tienen que dejar Su like Si les está gustando Me apoyaré mucho Así Comentando A ver que tal Les parece el video Y esas cosas Y obviamente Si son nuevos No olviden dejar Su like Obviamente Suscribirse al canal Por favor Se lo ruego Ya casi estamos Bueno Ya casi Bueno sí Ya casi Ya faltan unos 40 Para llegar A los 700 Suscriptores Para luego Llegar a la grandiosa Cifra de mil Suscriptores Que tanto anhela Cualquier youtuber Pequeno A ver Oquito con ese arsenal Que trae Trae dos burbujas Bueno traía Porque ya se murió La señorita Nur Pero bueno Traía dos burbujas Que me iban Que pensé Que me iban A devolver Las babosas Pero gracias A sanadora Todo se puede A ver Nivel 14 Bien Evolucionamos Amida Y abrimos Este cofrecito Matona Lanzamos Acaba freaky Nada mal Y que bueno Gente ya Esto Para los que son Suscriptores del canal Pues ya saben Que yo Todos los domingos Pues hago Jugando contra subs Así que ya saben Que mañana Hay jugando contra subs Todos los domingos Así que bueno Esto mañana Prepárense Ya dejé una publicación Por aquí En el canal Para que vayan A comentar Su nombre Bueno si no Me han agregado Pues agreguenme Mi ID Está en la descripción Y obviamente En esa publicación Ya dejé Esto Pues déjenme Su ID O su nombre De juego Para yo saber Quienes son Y jugar con ustedes El día de mañana Gente ya saben Rubiales Bueno Este me trae Viejos recuerdos Y al de la partida De 15 minutos A ver Lanzo aquí La bundok blanca Que está re facha A mi parecer Esta bundok blanca Es más bacana Es más bonita Que la bundok normal Bueno Que la sanadora normal Es que miren Esa facha Esa bundok Es que que facha Que facha No se puede ser Tan fachero No puede 1100 de daño Hace la ¿Cómo es? La elemental De tierra En la fusión Que locura WTF Abrimos el cofrecito Este Que no nos interesa Por favor Que me den un cofre De oro Para terminar el video Bien Gente aquí Y otra vez Contra Brugui Bueno Nada mal Pero como decía Que me den un cofrecito De oro O sea Brugui Yo confío en ti Por favor Dame un cofrecito De oro Que lo quiero Que me anhela Tenerlo Por favor ¿Qué te cuesta Brugui Darme un cofrecito De oro Lanzamos aquí a midas A nivel 3 Obvio que sí A ver Este tablero me gusta Me da las fichas rápido Cargo las el lux En 2 segundos Nada mal A ver Lanzamos aquí a la bundok blanca Y bueno Ya está 561 de vida Creo que ya con esto De ganamos Prepárense para la victoria Tomala 1001 de daño O sea Un poquito más Un puntico más de daño Nada más Pues no sea No sé Pero tal vez Ese mini punto De daño Pues sirve Para cuando el rival Se queda 1 de vida A ver Ahora contra Rudy El narizón Este me daba buenos cofres Ese pa' qué Pero sí le tengo esperanza Porque hace rato ya Hace rato Me dio buenos cofres Así que quién sabe Si ahorita Este bien Igual de buena gente Y me dé uno también Tal vez un cofre oscuro Para que me den otra babosa Uno nunca sabe Ah y no se cargó La elemental de tierra Nivel 3 No gente Uy tiene aflatulorín Con megamor Bueno tenía Porque ya se lo Lo maté Y ganamos Le ganamos Al nariz De payaso Con espinillas Creo que se le ve ahí Qué fea es aquí Qué fea Me arrepiento No debí ver eso Gente Ahora voy a perturbarme Por toda la eternidad No Ah y batalla Contra jefe Sí No Bueno no sé Contra rock Ojito Ya contigo me he enfrentado En la caverna De cocodrilos Y no es que era muy bueno Que digamos A ver si aquí ya Ya eres bueno O no Qué bueno Que estos cocodrilos Pues no fueron icónicos En la serie No sé qué hacen aquí Deberían colocar No sé De coases De esos De esos Que aparecían ahí Randos No sé De black Pero estos Prefieren colocar estos Que nadie los conoce A A los fantasmas O no sé Varias cosas Varias skins buenas Que habrían A ver De casi mueres Sí o no bro Sí o no ¿Te vas a morir o no? Dímelo bro Dímelo En que no hables Pero dímelo A ver lanzamos ahí A nivel 2 Yo no me espero A que cargue Esta también Y lanzamos la fusión Bueno Todavía no ganamos Todavía no ganamos Que vas 532 de vida Bueno ahí me defendió La La que El escudito De De la elemental De tierra Muchas gracias Ahí lo vi Es que me está molestando Esa Esa bruga Y hielo malvada Molesta un montón Es que aquí no Es que por qué Debió Es que A ver Ya con eso ganamos Sí obviamente Obviamente Le teníamos que ganar A este Cocodrilo Bien raro Al Yo soy rock Bueno listo Acabamos el videito Aquí con este duelito Nada mal gente Ya saben que Si les gustó el video Pues pueden dejar Su like Suscribirse Activar la campanita Por supuesto Si son nuevos Y no olviden comentar A ver que tal les gustó el video Y pues todas esas cosas Ya saben que Si quieren que Juegue con su arsenal Aquí les muestro Detenidamente Mis slugs Pues para que me dejen Su arsenal Obviamente con las slugs Que tengo Porque si me ponen Elementales Que no tengo Pues como voy a jugar Con ellos Entonces No queremos eso Así que nada gente Chao chao Cuídense mucho Y nos vemos la próxima